¿Cómo te definirías? Pues que soy la más guapa de aquí, de Móstoles, y soy la más chula. Yo soy de las malas, por eso me respetan, porque soy la más. Que yo solo soy de pereas, es que me encantan las pereas, encima me encanta pelearme. ¿Y tú cómo te sueles divertir? Pues solemos meternos con la gente, para luego pelearnos, y encima si estamos borrachos nos peleamos con la gente. ¿Pero qué le decís a la gente? Pues nada, que miras, ¿quieres una foto o qué? Cosas de esas, para dejarles mal y tal, y luego ellos empiezan y nosotros seguimos. ¿Y nunca se han metido contigo? Pues no, porque saben que les voy a pegar. No se atreven. Así que claro, no se atreven, y encima tengo una pandilla que vamos, que te cagas. Así que como me piden por la calle, vamos, les mato. ¿Un consejo a las chicas? A todas las chicas, pues que sean como yo, porque así con toda la chulería que tienen, las van a respetar muchísimo. Y ya está, no hay más que decir.